voy a grabar un vídeo para mis suscriptores en el canal de youtube mostrándoles el panorama que se vive aquí en maryland eeuu está un fuerte frío parecía que ya venía la calor pero si ha venido el frío si podemos ver allá tenemos el metro el tren les mostraré tal vez se los puedo mostrar ese es el tren la bestia venimos a comer con los compañeros de trabajo y vamos para el trabajo de nuevo de nuevo vamos a comer aún visitaron de aquí cerca si pueden ver ahí pasa la línea del tren si bien viene viendo estamos rodeados 75 vagones tiene este este tren ya le mostraré tal vez no ha pasado cuando llegue a Ríos ven a los compañeros aquí estamos en la ciudad de Roplin en todas las escalinatas de Roplin ya pasó no lo pude grabar le pasó no lo pude grabar si podemos ver sonriendo un poquito ahí va el barmetro al metro pueden ver tenemos la ferrocarril saludos para todos suscriptores un saludo que quieren enviar ya se va a reventar esa bomba aquí se pueden dar una mordida los compañeros y no nadie los mira no se quieren morder ustedes los dos aquí no se quieren dar un beso coge agárrala la fuerza dice un dicho las mujeres que ganan con fuerza porque la mujer no quiere porque yo los miro con frío pero comieron rico muchachos eso me gusta aquí vamos a llegar a una ¿cómo se llama aquí? gasolinera o lavo de carro caravage le llamo a papá ahí vamos a ir a entrevistar a las dos muchachas que están allí lavando los carros estamos en vivo y en directo aquí se van a ir aquí se van a ir aquí estos muchachos saben nuevos rumbos entonces aquí vamos aquí yo que cuentan la historia Jorge que murió un señor lo mató un carro ¿puede contar cómo fue eso? ¿eh? hay un artista no pues ¿cómo fue para que la gente tenga precauciones para caminar por estas comillas? porque él trabajando no estaba sabino barrera se llamaba un salvadoreño no lo mató qué triste accidente todos en el trabajo lo fueron a dejar y llevaron un saco de dinero en la familia ya se está liado por ese saco nadie quería bajar el cuerpo pero la maleta está difícil mire aquí es un lugar donde cualquiera puede lavar su carro solo paga poco ya vamos a llegar al final de este video saludo a todos los suscriptores esperando que se suscriban y den manita arriba y comenten ahí para traerles nuevos videos nunca había hecho un video así pero mostrándole aquí el lugar donde residimos aquí en Maryland lindo maravilloso panorama está frío se ha venido el frío pero que pueden ver aquí les podemos mostrar hasta unos tomando unos unos licores si quieren Popeyes también allá pueden encontrar saludos amigos saludos 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 y te dejo ya vamos a llegar al final de este video y este para qué es para pasar el agua por así ahí está un giant saludos 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 saludos